Secretaría de Seguridad Pública Reconozco la entrega y la dedicación que los hombres y mujeres que componen el Héroe Corpo de Bomberos del Estado de Hidalgo hacen día a día. Hoy, este día tan importante para todos nosotros en el cual se hace el reconocimiento de compañeros que cumplen 20 años de servicio y su experiencia convalida el trabajo que están haciendo los compañeros de nuevo ingreso. Gracias a la capacidad, al profesionalismo, a la entrega que hacen que todos los ciudadanos hidalguenses y también quienes nos visitan nos podamos sentir seguros con la presencia del Héroe Corpo de Bomberos si hubiese la necesidad, podamos responder de manera cabal y profesional para que podamos llegar a bien a nuestro destino. Hidalgo Seguro. Hidalgo crece contigo.